Así se ve las grutas hoy, viernes 3 de enero. Los focos de incendio siguen. Pasaron la ruta. Sí. Sí. Por acá andamos. Bueno, pero vamos a prevenir. ¿Qué lejos? Se te viene de golpe y no lo ves venir. Lo que pasa es que ahí está. Ahí hicimos toda la picada de la mañana, a ver todo eso. Y si por atrás de la mañana. Ahí va el comentario, lo va a reconfiar el cabezón. Es que se fue con el truco para allá, Leal, 200 para allá. Ya está del otro lado. ¿Evacuaron, Adrián, el alto? Sí. Ya está evacuado. ¿Todo el barrio está evacuado? Sí, ya estamos evacuando.